¿Qué les parece mi playera, mis amigos? San Juanita Stadeo, ¿verdad? Ustedes saben que mi fe con Dios, mi fe con San Juanita Stadeo, mi fe con la Virgen de Guadalupe, mi fe con todos los santos, es muy grande y me da mucho gusto hacer lo único lo que hago y lo que yo soy. Ustedes saben que yo soy el director del periódico La Voz, miren, aquí lo tengo aquí, prensa, La Voz, y otro no, y el año reportero de Guadalupe, yo me pongo como reportero, pero yo soy el director del periódico La Voz, tengo aproximadamente 15 años con el periódico La Voz, pero toda mi vida yo he hecho algo por algo que nunca he robado, nunca he hecho algo negativo, toda mi vida he hecho algo por algo que gracias a Dios le doy por la vida que tengo, yo nunca he robado, nunca he hecho las cosas negativas, siempre en apoyo, siempre en ayuda, gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Ah, pues estamos en el mes de abril del año 2024, gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Me da mucho gusto hacer lo público el día de hoy, fíjense, de verdad. Resulta que hay personas que a mí me dicen que yo soy un santo, hay personas que me dicen a mí que yo parezco un santo, hay personas, hombres y mujeres de Aguascalientes, que me han pedido la bendición, mis amigos, a mí, y me da mucho gusto ser como soy, ser un santo es algo maravilloso, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, yo no robo, no cobro, nunca he hecho algo negativo, toda mi vida he hecho algo por algo y gracias a Dios le doy por la vida que tengo, nunca he tenido un problema, toda mi vida yo hago algo por algo, yo provengo de Villanueva, Zacatecas, yo nací en Villanueva, Zacatecas, y a la edad de 12 años, llegamos a la Colón de Altavista, a la Miravalle, y me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, ya tenemos 53, ya casi 52, 53 años en Aguascalientes, me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, y el hecho de que hay personas que me dicen a mí que yo soy un santo, que aparezco un santo, y me piden la bendición personas, que bonito me siento, mis amigos, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, y también lo hago público, hay personas de otros países, y otros estados de la república, que me han dicho a mí que yo soy un santo, fíjense bien, personas de otros países, personas de otros estados de la república, me lo han dicho a mí que yo soy un santo, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, me da mucho gusto, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, como he sido siempre, toda mi vida, yo he hecho algo por alguien, pero yo no pensaba que era un santo, pero tengo años que ya me lo han dicho que yo soy un santo, que aparezco un santo, y me piden la bendición, y yo no voy a ser público el día de hoy, estamos en el mes de abril del año 2024, en las oficinas del periódico La Voz, ah, pues resulta que en el mes de marzo, yo fui a la colonia Olivares Santana, yo fui a la colonia Olivares Santana, con mi amiga, amiga de mis hermanas, de la colonia Olivares Santana, ah, resulta que cuando ella, llegó a la casa de mis papás, a la casa San Cayetano, yo ahí estaba presente, y resulta que me dijo, oiga Teo, me manda el gobernador Martín Orozco Sandoval, andar con usted, platicar con usted, para que trabaje, en el gobierno del estado, con Martín Orozco, que bueno, me da mucho gusto, vengase, resulta que la traje conmigo, donde quiera que yo iba, donde quiera que yo andaba, la llevaba conmigo, las reuniones, ruedas de prensa, la cuestión política, siempre la llevaba conmigo, siempre la traía conmigo, me da mucho gusto, me da mucho gusto ser como soy, yo hasta le proponía a ella, lleguele al gobernador Martín Orozco, que la apoye, para que sea candidata, ándale, yo me encargo que sea candidata, porque sea diputado local, nunca me lo solucionó, es una historia maravillosa, resulta que el día del robo, el hecho de que yo haya ido con ella, en el mes de marzo, yo le comenté a ella, yo no la había molestado mija, créanmelo, porque durante seis años, la policía total y municipal, el comandante, me pedían las evidencias del robo, yo no las tenía, yo no tenía las evidencias del robo, cuando me las pedían, porque me decían, que no salía nadie quien me robó, fíjese nomás, no sale quien me robó, no supieron quien me robó, ah pues ya con las evidencias que tengo yo, ustedes saben claramente, que sabemos quien me robó, si o no, es la verdad, me da mucho gusto, el haberse la llevado yo, al comandante, a la fiscalía, a la policía, a todo el mundo, se los entregué, hace ya un año, por eso vine ahora con usted, se alguien supo de mí, lo que yo hacía, y como yo lo hacía, fue usted, usted anduvo conmigo, donde quiera que yo andaba, y el día que yo puse la demanda, la denuncia, usted estuvo conmigo presente, y me da mucho gusto, el haberlo hecho, créanmelo, me da mucho gusto, yo no la había molestado, yo no la había venido con usted, por eso ahora yo vengo, a pedirles ayuda, a pedirles apoyo, para que le diga al gobernador Martín Arrosco, o a quien le tenga que decir, que ya me resolvieron el robo, que me hicieron, hace más de siete años, háganme el gran favor, ya ya me lo digo también, a título personal, no tengo por resulta, de que lo que le robaron, no le robaron más de cinco millones de pesos, le robaron más, acuérdense, el hecho que le hayan robado, tres millones ochocientos mil pesos, en efectivo, casi cincuenta mil dólares, que tenía usted, y todo lo que tenía a su alrededor, Teo, ¿cuánto valía? no, pues yo que le puedo decir, ¿cuánto valía Teo? todo lo que valía, todo lo que tenía, era mucho lo que usted tenía, y todos se lo robaron, todos me lo robaron, usted sabe claramente, que me robaron todo, y me da mucho gusto, el haber venido, el día de hoy, aquí a su casa, a pedirles ayuda, a pedirles apoyo, para la solución del robo, lo más pronto posible, yo no tengo dinero, estoy batallando económicamente, si, lo hago público, que tiene, yo no tengo dinero, estoy batallando, yo nunca he robado, nunca he hecho algo negativo, y primeramente, yo le pido a Dios, a San Buda, a la Virgen de Guadalupe, y a mi amiga, de la colonia de la Valle Santana, la solución del robo, lo más pronto posible, yo soy Teo? un niño de Prío de Con La Voz, y me da mucho gusto, hacerlo público, lo que hago, lo que yo soy, lo que he sido siempre, yo le digo a las personas, pórtese bien, es lo mismo como decirles, que los bendiga, Teo? un niño de Prío de Con La Voz, un niño de Prío de Con La Voz, un niño de Prío de Con La Voz,